y la verdad es que placer y que gusto estar nuevamente una semanita más con todas las personas que siempre están al pendiente del programa, que nos estaban esperando a lo mejor en compañía de su desayunito, de su cafecito, sean bienvenidos a este programa chicos, que es Hoy Ciroa, oigan quédense con nosotros porque hoy amanecí rico, sabroso, delicioso, porque puedo, yo puedo, oigan lunes estamos con toda la actitud iniciando semana y aparte cerrando el mes de febrero, último lunes de febrero, así que quédate con nosotros, hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí, último lunes del mes de febrero, quédate con nosotros porque tenemos demasiada información, oigan y yo traigo toda la actitud, porque déjenme contarles rápidamente, que me fui al carnaval de Mazatlán, fuiste a traer la nota, claro, fui a traer la nota que anota, y traigo toda la información y toda la actitud, porque justamente el día de hoy nos acompaña nuestro amigo Octavio Martínez, que nos va a poner una rutina para bailar, ¿qué es? ¿Cumbia? Cumbia, dijo que era tu vecina. Así es que no se lo pierdan, que va a estar buenísimo el día de hoy. Vamos a quemar todas las calorías de tu vida, hubo mucha caloría que tengas que quemar, sí, mucha caloría que quemar este fin de semana en el carnaval, que quiero mandar un saludo a toda la gente de Mazatlán que me estuvo saludando por allá, que me decían, oye, eres el de hoy Sinaloa, y yo decían, no, 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 no soy, me decían, eres el guapo de hoy, y yo decían, ay, sí soy, ay, sí soy, que por cierto, le mandaron saludos, chicas, ¿eh? Oye, ¿sabes qué me tocó decir? Eres el de hoy Sinaloa, no, hoy Sinaloa es mío. Hoy Sinaloa es mío. ¿No te tocó ver a Maribel Guardia? No me tocó ver a Maribel Guardia. Amigos, esperábamos de tener que exclusiva. Oye, es que nada más que fue un, solamente fue un sábado, nada más, y me tocó ver el combate naval, que qué impresionante, nunca me ha tocado verlo en vivo y a todo color, la verdad es asombroso, espectacular, la verdad. Un saludo a toda la gente de Mazatlán. Besos, para todo, importante decirlo, pero oigan, también para todos ustedes, chicas, pues bueno, ya viene también la primavera, los colores radiantes, y hoy precisamente viene con nosotros Denise Binkier, que nos va a estar hablando acerca de las sombras. Saben que es un accesorio súper importante en el make-up, pero además de eso, de las herramientas más importantes para aplicarlas, y sobre todo de aplicarlas de manera correcta. Así que, si a ti te gusta maquillarte, te quieres ver increíble, pues no te puedes perder más adelante esta sección, porque sin duda nos va a ayudar bastante, Steph, para lucir nuestra mirada, realzarla. Sí, me encanta. Las sombras son como que de mi mano. Nuestro número de WhatsApp a cualquiera de esas líneas de comunicación, usted se puede hacer presente, ¿verdad, chicos? Así es, que se comuniquen con nosotros, porque recuerden que también tenemos dinámica de Alana Soto esta semanita, que el viernes vamos a dar los ganadores también del kit, así que pongan mucha atención, porque estaremos dando la información más adelante, ¿no? Oye, que por cierto, le mandamos buena vibra a la preciosa de Alana, porque por ahí, Luz, sin embargo, pues todo hoy Sinaloa te manda toda la energía para que te recuperes pronto, te queremos ver por acá. Y apenas el viernes estaba hablando, porque ahora estamos bien, y ya de ahí no se sabe, ¿no? Así es, hay que cuidarnos todas las vibras. Así es, mandamos besos, preciosa. Oigan, quiero yo también mandar un saludo antes de iniciar con la información, porque fíjense que el fin de semana, unos señores tránsitos, yo fui a una boda, pues estaban ahí, sí, haciendo su trabajo en la noche, ¿verdad? Me detuvieron, no, no estaba ebria, para los que andan diciendo, no venía muy bien, porque me fui tranquilamente. Alcolímetro. Oye, ya ves que, pues sí, evidentemente, para evitar algo. El punto de esto es que llego y entonces le digo... De ti, que no anden hablando. De ti, amiga, ¿yo qué? Y me dicen, ¿algún alcohol, algún trago? Y yo, no, no le dije, de hecho, yo traigo el carro, porque yo traía el carro, porque ellos sí tomaron, entonces yo era de la conductora designada, y me dice el muchacho, ¿tú eres la del programa de hoy Sinaloa? Y yo, sí, sí, soy yo. Ay, pues mándenos saludos, por favor, allá lunes, que no sé qué. Ay, qué padre. Se tomaron foto conmigo y Saúl, y para Alonso, estos agentes de tránsito, que haciendo su trabajo arduamente, ahí, por cierto, no, no digo nada más. Y luego me pasas el nombre y todo, porque es muy interesante esos contactos. Esa charola es buena tenerla. Y pues aplaudo para los que hacen su trabajo, que lo hacen bien, porque ahí están hasta hartas horas de la noche. Aplauso. Viendo y checando que todo esté bien. Pero bueno, besotas, para ellos, con mucho gusto. Y ahora sí, chicos, momento de comenzar con la información del espectáculo. Por ejemplo, ¿ustedes acuerdan esa canción de, hey, brother, na, 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 na? Todos las hemos bailado, ¿no? Ajá. Los festivales y demás. Pues recordemos que Avicii, el cantante que precisamente le daba vida a estos, pues a estos temas, falleció en 2018. Es DJ, no es cantante. Era un DJ. Y fíjate que le dio, pues, voz a esto, a estos temas y a muchos más que fueron bastante exitosos. Falleció en 2018, sin embargo, en su ciudad natal, en Estocolmo, abrieron un museo para la gente que quiera conocer su habitación. Y además de esto, parte de la música y de su inspiración. Así que vamos a ver esto porque está... Oye, qué padre. Vamos a verlo. Es una oportunidad de ver la película, pero con tanta premiación, con tanta nominación, obviamente la voy a tener que ver porque dice que está buenísima. Y ya está en Amazon Prime también. Buenísima. Ya está en Amazon Prime. Tiene buen mensaje. Tiene un buen mensaje. No por algo está nominada a tantos premios, ¿eh? Sí, y qué padre, fíjate que él ahorita, esta es la antesala de los Óscares, ¿no? Así es. Pero creo yo que obviamente un Óscar está muy que dice, bueno, yo como actor te reconozco a ti que eres bien padre, eres bien... Nice to Michu. Bien nice to Michu, por no decirlo, ¿verdad? Que eres, estás muy bien preparado. Oigan, una nota muy especial que está circulando ahorita en redes sociales, que en Alfombra Blanca, de esos premios, porque fue Alfombra Blanca, fue Selena Gómez y se cayó en la plena alfombra. Más adelante tenemos la información en redes sociales porque tenemos el momento de así, exclusivo cuando se cayó. No se sabe exactamente, porque miren, el video que está circulando se ve cuando ya la agarran, pero que ya se cae. Sí, cuando se desvanecen, ¿no? Pero no se ve cómo fue, si iba caminando y se resbaló en ese momento o si de estar parada se cayó. Hay dos versiones, dicen que fue el tacón y otra versión dicen que tuvo como que un pequeño desmayo que estaba posando y como que así se cayó. Oye, dijeron, se desguanzó. Se desguanzó. Pero fíjense bien curioso. Descalza, ¿eh? Sí, descalza. Entonces sí fueron los tacones. Sí fue el tacón, de hecho, yo creo que sí fue el tacón, pero bueno. Ah, preciosa. Más adelante no tenemos esa información. Claro que esperemos que esté súper bien Selena Gómez, ¿verdad? Pero oigan, la que sí está arrasando ya con TikTok y nos está haciendo la competencia, tanto a Alfredito González como a mí, ¿quién creen que es? ¿Quién? Angélica Rivera. Victoria Rufo. Yo pensé en Victoria Rufo. Angélica Rivera se une a las filas de las personas que les encanta el TikTok y miren, quieren saber toda esta información. Claro, ya vas atrás de mí de la fila. ¡Qué idiota! Al rato vamos a ver a Erika Buenfil, Victoria Rufo y a ella en TikTok. Vamos a verlo. Definición, con una gran calidad para que usted en casita la disfrute y que te apreciamos a ver la información. Claro que sí, vamos a verla. Oigan, pues aquí tenemos la información, se ve espectacular esta serie, ya la había comentado yo aquí en el programa de Hoy Sinaloa. Pues yo siento que va a ser una historia como que se va a estar desarrollando en base a una entrevista que le van a estar haciendo a él. Siento yo que va a ser. Ah, pues la verdad, enigma, ya quiero verla y cuando dices ya casi, pues ya queremos verla. Ya, ya faltan ahora así como que 15 días. Dos semanitas. Dos semanitas. Oigan, pero fíjense que algo que también ha marcado y representado la vida de Don Vicente es su relación con Doña Cuquita. Desde 1963, juntos. Y bien sabemos que pasaron de todo un poco, pero que a final del día, hasta el último día de Don Vicente, vimos a Doña Cuquita firme a un lado de su charla. Sí, totalmente. La vemos todavía pues hasta la fecha un poquito triste por esto, pero pues es algo que evidentemente van a mencionar también en esa serie, la importancia del amor de su vida, Doña Cuquita. Así que vamos a ver eso. Amor eterno. Sí. Y para el señor Gastón, que estuvieron este fin de semana, me los topé por ahí. Ya saben que yo soy medio golosa, poquito, se sabe, se sabe que soy golosa, ¿verdad? Entonces, ahí en la picosita me comí una chimichanga, cosa deliciosa, la señora Mónica Fran y Don Gastón, que nos miran, de hecho, les mando un besote y gracias por su calidez, por cierto, muchas gracias por eso. Pero bueno, llegó el momento de contarles a todos aquellos amantes del deporte, imagínense correr, pero con una causa de corazón. Pues déjame decirte que el domingo 27 de marzo participa en la décima carrera Cardias. Así es, inscríbete en todas nuestras categorías. Medio maratón, 5, 10 y 21 kilómetros en hazdeporte.com. Salida y meta serán en Circuito Gandhi, en Reforma, esto va a ser en Ciudad de México. Y para Cardias, su mayor orgullo es poder ayudar a las niñas y niños con cardiopatías desde hace más de dos décadas. Así que, si a ti te gusta esto del deporte, corre con una causa. Participa en la décima carrera Cardias, Cardias por el corazón de los niños de México. Imagínate, además que vas a la bellísima Ciudad de México a hacer deporte, que es importantísimo, a Reforma, que está increíble. Estás ayudando a muchísimos pequeños para que su corazón esté cada vez más fuerte. Cardias por el corazón de los niños de México, sin duda alguna. Así que, vamos a ver un adelanto de cómo se vive precisamente esta carrera desde hace más de dos décadas. Lo bonito es lo bonito, participa, te digo. Si te gusta el deporte, es una oportunidad increíble de ayudar y hacer lo que más te apasiona. Pero bueno, después de esta invitación, momento de ir contigo, Freddy Lara, porque como siempre te lo digo, oye, el corazón también, pues en este caso el cuerpo hay que cuidarse. Pero, ¿qué pasa cuando nuestra mente tiene que arreglar algunas cosas? Pues que acudimos a Dr. César Lozano. ¿Qué estás diciendo? Ya, por favor. Oigan, vamos a su corte comercial y regresamos aquí a Oficina Lóa, porque ya llegó Octavio Martínez, nos va a poner a bailar aquí en Oficina Lóa. ¡Vámonos! 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 ¿Qué opinan acerca de una relación si es que la tuvieran? ¡Claro que sí! ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por figura pública? ¡Claro que sí! A veces creo que se manejan muy así, que no, no, no. Muy herméticos. Pero qué malo tiene, al contrario, Cecilia, qué bueno que te encuentres en una plataforma. No, porque él es guapísima, súper divertida, talentosa. Y además tuve una entrevista donde le preguntaron cuál ha sido su mejor ex, y ella confesó que su mejor ex ha sido Matt Thatcher. Matt Thatcher porque es el papá de sus hijos. Y fíjate que dice que es el mejor papá y es la mejor pareja que pudo haber tenido. Y a él le han estado entrevistando por esa cuestión mucho a Matt Thatcher también. Muy guapo también. Muy guapísimo. Y ella también súper guapa, que la vimos haciendo un papel, sin duda alguna, un poco diferente a como es ella, ¿no? Como es ella. Pero lo hizo espectacular en la desalmada. Es buena. La vimos ahí. Es buena para trabajar. Por todavía, para que todo lo que soñó en algún momento se le haga realidad, ¿a poco no? Y qué padre que ya pudo ir a Argentina con su familia, ¿verdad? Porque, sinceramente, se había estado diciendo, ni Sebastián Rule había estado pudiendo ir a visitar a su familia. Sí, por cuestiones de la pandemia era muy complicado. Y qué bueno que ya se pudo reunir con ellos. Y es lo que decíamos, ¿no? Que qué difícil vivir en otro país. Y con esas restricciones que hubo, pues, más dos añitos en los que nadie podía ir libremente. Pero bueno, ahí está esto de Cecilia Galeano. Cecilia Galeano ha hecho villanas buenas. Pero... A ver, cuéntame una, porque no, la no... ¿Dónde ha estado de villana Cecilia Galeano? Pero sí como de intensa. Sí, pero sí muy intensa. Pero de villana sí de villana. Te iba a decir, de villana nunca la he visto, pero... Pero fíjense que quien sí está triunfando con su papel de villana es Fabiola Guajardo. ¡La amo! Que es Soraya, la nueva Soraya. La verdad es que en estos pocos capítulos, pues, ya medio lo odiamos poquito. Así que vamos a ver lo que dice. La odio de cómo es, pero amo sus outfits. Claro, claro. Bueno, tiene mucho estilo. Pero vamos a ver cómo está viviendo precisamente este super papel.